¿Por qué el agua de Bogotá no alcanzaría para los municipios de la sabana de Cundinamarca? Normalmente los municipios de la sabana dependen tanto de los pozos como de la compra de agua en bloque a la empresa de acueducto de Bogotá, porque Bogotá tiene cierta capacidad de venta de agua adicional en la medida en que sus sistemas provenientes del acueducto del río Bogotá y de Chingaza San Rafael y del Tumjuelito le dan garantías a la ciudad del servicio. Lo que pasa es que ese ya llegó a un tope, el crecimiento de los municipios de la sabana de Bogotá ya no permite que la empresa de acueducto le siga suministrando el agua en bloque y además ya está limitado por norma. Así que los municipios tienen que buscar una independencia del sistema de acueducto de Bogotá para poder proveer de agua potable y agua industrial o agua agropecuaria a todos los habitantes. Usar solo el agua necesaria y encontrar yacimientos de líquido es una tarea que se debe empezar pronto para enfrentar sequías y problemas de suministro que posiblemente nos afectarían en los próximos años. ¿Cómo va el rescate del río Bogotá? La Universidad EAN invita al foro El río Bogotá y la escasez de agua. Dos caras del mismo problema, oferta y demanda del agua en la sabana y casos de éxito regionales que permiten su circularidad. Inscríbete y asiste este 14 de mayo en universidadedean.edu.com Slash eventos. Transmisión a través de elespectador.com